El proyecto del etanol, la posibilidad de exportar energía, la libre exportación de la carne soya, estas son algunas de las gestiones que realizó el gobierno y gracias a ello el IPSE prevé que la economía en la gestión 2018 podría ser superior al 6%. Además resaltan el mensaje del mandatario. Mucho se está hablando en relación a lo que dijo el presidente del estado sobre el posible pago del segundo aguinaldo en esta gestión. Él dijo que aspiraba a que así sea, que confiaba de que se pueda pagar el segundo aguinaldo y claramente según lo que establece el decreto supremo del año 2013, el gatillador para este pago es que la economía crezca por encima del 4,5%. Nuestra aspiración como bolivianos, y creo que eso podría venir a compensar la preocupación que hay en el sector empresarial, que debería ser no que se pague el segundo aguinaldo porque crecimos al 4,51%. Creo que si hacemos bien las cosas, este país puede crecer tranquilamente al 6% o al 7%. ¿Cómo? En base a inversión y en base a mayor exportación. ¿Por qué? ¿La inversión qué significa? Significa colocar capitales en el mercado que van a activar, van a provocar un gran movimiento económico, van a generar empleos, van a generar ingresos, para producir por encima de nuestras necesidades y eso se traduce en exportación. País que crece, perdón, país que exporta más, país que crece más. País que crece, perdón, país que crece más. Gracias.